Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a hablar sobre el cubo, sobre los posibles nuevos movimientos que podría tener Teorías que ahora mismo hay en el juego sobre el cubo y que es lo que está pasando ahora mismo con el cubo Porque es que de momento nadie sabe lo que va a pasar con el cubo, o sea, es una cosa muy curiosa Y que quería comentar en el canal, así que nada, antes de empezar simplemente recordaros que el sorteo sigue activo Pero básicamente cuando salgan los desafíos de esta semana pues va a ser cuando revelemos el ganador Entonces, para participar lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal con las campanitas de notificaciones activada Después pegarle un buen like a este vídeo, comentarme algo positivo y seguirme en mi Twitter que la tenéis en la descripción Esto sería la recopilación de todos los movimientos que ha tenido hasta ahora el cubo, las runas que ha dejado Que si las cúpulas antigravedad también que ha dejado Y es que es una cosa muy curiosa porque es que aquí habrá como más de 30, 40 movimientos y todo esto se ha recopilado Entonces, ¿qué tenemos de momento? Pues básicamente el cubo está casi casi en señorío de la sal al lado de Socavón Soterrado De momento tendríamos 3 cúpulas antigravedad, 3 runas y pues eso, todos estos movimientos Entonces, estas runas que las podríamos encontrar en diferentes zonas del mapa y luego también en el cubo Que serían símbolos del cubo, pues se pensaba que iba a formar como la especie de carreteras o la especie de calles que hay en pisos picados Y entonces, ¿qué se pensaba con esto? Pues que el cubo podría destruir pisos picados Esa sería una de las teorías que veríamos en este vídeo Pero que de momento no sabemos nada O sea, no sé si hemos comentado en el canal el total de runas que iba a dejar este cubo por el mapa Pero es que en realidad en los archivos del juego se han encontrado que iba a haber un total de 7 runas Entonces, ahora os pongo la siguiente imagen que ha sido filtrada con los posibles próximos movimientos Las posibles runas que pueden haber en Fortnite Fijaros en esta imagen Nuestro compañero nos ha detallado todas las runas que podría tener próximamente el cubo Justamente la X que aparece abajo a la derecha sería el inicio del evento Y la X final que veis en el medio de balsa botín pues sería el final del evento ¿Esto qué quiere decir? Que este chico nos está diciendo que el evento del cubo podría terminar el balsa botín Pero vamos a ir poco a poco Entonces, básicamente la imagen del cubo en cada localización simboliza una runa que hay dentro del mapa Entonces, la primera runa estaría situada en latifundio letal, arriba del latifundio La segunda pues estaría en túneles tortuosos Justamente entre medio de túneles y caserío colesterol La siguiente que es justamente la que acabamos de ver ayer Pues es que está casi casi en socavón soterrado Y con estas runas pues ya sabéis que se crea como una cúpula antigravedad Que creo que esto va a ser la regla general Que cada vez que se crea una runa pues esto es lo que va a pasar Que se crea una cúpula antigravedad Entonces, la siguiente runa, la posible filtración de donde va a estar la siguiente runa Es en Ciudad Comercio, justamente debajo de Ciudad Comercio Y lógicamente pues supongo que también se creará una cúpula antigravedad Entonces, ¿Cuál sería el siguiente movimiento? Pues justamente el búnker de Alameda Aullante Ese búnker que hasta ahora lleva tiempo metido en el juego Pero es que todavía no lo hemos podido relacionar con ninguna de las historias de Fortnite Y es por eso que puede tener relación con esta historia de la temporada 5 Continuaríamos con el siguiente movimiento del cubo filtrado Y estaría debajo de Sociedad Shibarita Un movimiento bastante extraño Porque es que ahí yo diría que no se sitúa nada interesante Continuaríamos con el último, la última runa que se encontraría dentro del mapa Y estaría debajo de Parque Placentero Y por último, este cubo finalizaría el evento en Balsa Botín No sabemos lo que puede pasar cuando finalice este cubo Pero parece ser que las runas serían como una especie de activación para este cubo Y finalmente este cubo va a haber una fase en la que va a ser activado Lo más curioso de esta imagen es que si os fijáis en los símbolos de los cubos Y luego los unís todos con las líneas Como ha hecho este chico Pero uniendo todos los puntos o la mayoría Podríamos formar un cubo, chicos El cubo de Fortnite Y al parecer, como habéis visto, estos serían los tres primeros movimientos Serían los confirmados O sea, serían los que de verdad podría ser Entonces, si vemos que dentro de tres movimientos esto sigue así O sea, esto podría ser una de las teorías bastante importantes Y que podría ser la verdadera O sea, podría ser la teoría verdadera con los movimientos filtrados Esto no se puede confirmar Pero es que es bastante interesante Porque es que después de todas las runas Y después de todos esos símbolos que vemos Podríamos formar el propio cubo Pero esta vez gigante dentro del mapa Yo diría que estas dos teorías Al menos de momento se podrían contradecir Porque es que si miramos las próximas runas Que van a estar situadas dentro del mapa Es que nada nos refiere a pisos picados Pero es que si veis justamente donde acaba este evento Es que es al lado de pisos picados Es justamente entre las fábricas de Balsabotín Y pisos picados Entonces, ¿puede pasarle algo a pisos picados? Pues es que no lo descarto para nada Porque es que esa es la zona filtrada Que podría pasar algo dentro de poco Dentro de todas las runas que pasen en Fortnite Y la última teoría que os quería comentar sobre este cubo Esta sería menos apoyada Porque es que la anterior es que la apoyarían casi todos los filtradores De que filtran pues ítems o skins O cosas que van a salir próximamente en Fortnite Aquí nos aparecerían también las runas que va a dejar este cubo Pero es que no sería exactamente igual que la anterior imagen Sino que esta sería un poquito más diferente Como más cuadriculada Porque es que la distancia entre runa y runa La verdad es que no es la misma que la anterior Es como más cuadriculada Más simétrica por así decirlo Entonces, estos símbolos que veis ahora mismo en pantalla Serían los símbolos de Ragnarok Entonces, ¿Ragnarok tiene algo que ver con el cubo? Pues es que de momento no sabemos lo que puede pasar En las próximas semanas, en las próximas pantallas de carga O la historia, cómo puede irse desarrollando Curioso todo esto que está pasando con el cubo Y espero que podáis apoyar este vídeo Para que podamos traer más al canal Porque es que de verdad, si os gustan este tipo de vídeos A mí me encanta hacerlos Pero es que tengo que ver apoyo en este tipo de vídeos Para poder seguiros trayéndolo Y ya para acabar, simplemente os quería comentar Que si queréis que traigamos más teorías Más secretos, más novedades sobre este cubo Que puede pasar lo que sea próximamente Sobre el cubo Pues chicos, tenéis que apoyarme este tipo de vídeos Ya que hasta ahora en el canal No he visto demasiado apoyo en este tipo de vídeos Incluso menos que los vídeos normales Entonces chicos, vamos a intentar fijar una meta de likes 1500 likes Que yo creo que lo podéis conseguir perfectamente Y nada, si queréis más vídeos de este estilo Pues vamos a intentar llegar a los 1500 likes Ahora me gustaría que por los comentarios Me pusierais qué es lo que opináis sobre este cubo Qué pensáis que puede hacer este cubo en un futuro Y qué es lo que va a pasar cuando haya todas las runas en Fortnite Cuando el cubo ya haya hecho todos los movimientos Y se quede quieto justamente Al parecer en Balsabotín Entonces, ponerme lo que pensáis Ponerme la teoría que más ha convencido Si pisos picados Si la teoría de los movimientos que hay ahora Que termine en Balsabotín O el tema de Ragnar O que la zona segura Podría ser justamente Señorío de la Sal Así que nada, simplemente ponerme eso Comentarme lo que pensáis sobre este cubo Y nada chicos, ahora os dejo con el momento En el que conseguí la skin de Ragnarok Finalmente me la compré Porque es que no aguantaba Otro día más sin poder jugar con ella Es que estaba el nivel 99 Y nada, también la probamos en partida Así que chicos, vamos a ello Vale chicos, fijaros en mi nivel Nivel 70 Bueno, tiras un buen nivel No sé qué, todavía no ha conseguido Llegar al máximo nivel de Ragnarok Pero bueno, es un buen nivel Fijaros, nivel del pase de batalla Nivel 99 Justo acabo de completar una de las anteriores misiones Que ya sabéis que te dan 5 estrellas Las misiones diarias Y estoy en el nivel 99 O sea, es que, es que lo necesito ya Ragnarok Entonces, vamos a gastarnos 150 pavos Porque es que pensaba que Pensaba que estaba en menos nivel Pensaba que estaba en el nivel justo en el 98 Y me tendría que gastar 300 Que ya serían, pues bueno No serían muchos Pero, pero que os digo Que 150 pavos es bastante asumible Porque te pueden dar en el siguiente pase de batalla Y demás, pues 100 pavos cada semana Como veis 100 pavos cada semana Es que te lo dan 100 pavos cada semana Entonces Que lo vamos a comprar, chicos Lo vamos a comprar Porque es que no aguanto más Y quería grabaros esto Para que, pues piensas como lo compraba Porque es que eso Es Ragnarok, lujo Es que es Es que Ragnarok Es que es toda la temporada Aquí ya Es que es Fijaros, es que es Ragnarok, tío Comprando Madre mía En el pico de Ragnarok, chaval Este pico lo quería conseguir Pero es que vamos Al principio de temporada Es que a la semana Ya había alguien con Con Ragnarok Con el Y con el pico este desbloqueado A la semana ya había un tío Un clan Que tenía Ragnarok al máximo El pase de batalla Sube de nivel Y tenemos ya Ragnarok Desbloqueado Indumentaria Ragnarok El frío Heraldo del destino Parte del conjunto Del Heraldo Y pues eso Desafíos de Ragnarok Que, mira Aquí ponen Estiles adicionales de Ragnarok Esto es lo que os estaba comentando Y aquí nos aparecen Hasta que nivel estamos Hasta que fase estamos Fase 1 La 2 3 Y la 4 Y la 5 Ah, vale Que me estaba rayando Yo estaba contando la fase 1 O sea, la primera Como fase 1 ¿Entendéis? Fase 1, fase 2 Fase 3 Y claro Yo me estaba rayando Digo, es imposible Que no haya conseguido La última fase O sea, la penúltima fase La fase 4 Y obviamente esta fase La final todavía no la he conseguido Obviamente Obviamente es que nos vamos a poner Todo lo relacionado con Ragnarok Y los cristales de hielo, chicos Era un ítem Que cuando comentamos El pase de batalla Es que Era un ítem Que yo os comenté Que pegaba muchísimo con Ragnarok Y es que fijaros Es que Le viene como anillo al dedo Dios, chicos Dios Mirar eso, eh Mirar eso Mirar eso Que es lo más tocho Que he visto desde el inicio de temporada, eh Yo creo que es Bastante más tocho Que deriva al máximo, eh Mirad eso, chicos Dios mío Es que es Es que es bastante tocho, eh